Señor presidente del Club Cicrista Cadalsa y director general de la Vuelta, don Laudelino Cubino, alcaldes de Segovia y de Coca, dos ciudades para mí muy entrañables, señor director general de Deporte, delegados territoriales, director de la Fundación Siglo, sus delegadas, sus delegadas del Gobierno, concejales y diputados del Deporte, presidente de Federaciones y Clubes, fuerzas de orden público, agentes de la Guardia Civil, patrocinadores, ciclistas, medios de comunicación. Como usted decía, estamos en un marco verdaderamente estupendo, estamos acogidos al nombre de Miguel de Libes y, si me permiten, yo tengo muchas anécdotas, no las puedo contar ahora, ciclistas con don Miguel de Libes. Yo fui creador y codirector durante sus cuatro años iniciales de los cursos de verano del Escorial y allí teníamos siempre un curso con Miguel de Libes y yo recuerdo que él siempre me insistía, bueno, de acuerdo, hacemos el curso, pero solo te voy a poner una condición. ¿Y qué condición me pones? ¿Qué condición me pone usted? Que después de comer, hasta que no acabe el Tour de Francia, las sesiones académicas no se reinician. Y estuve muchas tardes, muchas tardes sentados con don Miguel de Libes y verdaderamente era una maravilla. Entonces, es estupendo que esta 37ª Vuelta Ciclista a Castilla y León la estemos presentando precisamente al amparo de su nombre. Yo nunca había estado en una Vuelta Ciclista, sí había visto muchas veces a los ciclistas, no ya en televisión, sino desde las metas o desde distintos puntos de las carreteras, porque el ciclismo me gusta, pero no había estado nunca en una Vuelta Ciclista como tuve la inmensa fortuna de estar en la convocatoria precedente a este, en la 36ª, que estuve en el coche con José Luis López Cerrón y fue una experiencia absolutamente inolvidable. Hacer una etapa de ciclismo en el coche de cabeza, a mí que me gustaron siempre los deportes de riesgo, fue volver a eso, fue verdaderamente ir y tuve la inmensa fortuna de ver el tirón de Samuel Yeis, que fue verdaderamente impresionante. Yo vi ese tirón desde el comienzo hasta el final, hasta que llegó a la meta de Guijuelo y se proclamó ganador de esta Vuelta Ciclista Internacional de Castilla y León. Espero que este año tenga la fortuna de volver a repetir esa experiencia. Bien, esta Vuelta Ciclista, pues sí, estamos hablando continuamente de que son dos etapas y fueron cinco. Lo de Lino Cubino lo ha dicho con mucha claridad. Lo que se trataba era de impedir que la Vuelta Ciclista muriese. Esto era lo que se trataba de impedirlo. Ahora hay que trabajar con los patrocinios privados, pero ese objetivo se ha conseguido, porque es verdad, es verdad que en el calendario ciclista español ha habido muchas bajas. La Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León sigue afortunadamente adelante. Yo creo que eso es una gran noticia en un contexto como el que hemos tenido tan adverso. En segundo lugar, si me lo permiten, quiero destacar que para nosotros la Vuelta Ciclista es un acontecimiento muy importante. Nosotros, está en mi discurso, en mi intervención al comienzo, en las Cortes de Castilla y León, yo dije que el deporte era uno de nuestros ejes angulares. Además, el deporte en familia y el ciclismo tiene mucho de eso. Es que, además, nuestros otros ejes son importantes, el patrimonio, ustedes lo saben bien, y el turismo enogastronómico, turismo religioso, en esta ocasión el turismo patrimonial y enogastronómico. Y en esta Vuelta Ciclista todo esto hemos conseguido aunarlo. Hombre, la Vuelta empieza en Numancia. En las Cortes, hace unas semanas, se proponía el Grupo Soria ya y se aceptó por unanimidad. Y, desde luego, yo formo parte de esa unanimidad que intentásemos que Numancia fuese declarado un bien patrimonio de la humanidad. Había una moratoria durante cinco años, pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso y ya incluso hemos nombrado la persona para encabezar este proyecto. Empieza en Numancia y termina en Soria. La concatedral de San Pedro, San Juan, la ermita de San Saturio. Es estupendo que podamos juntar el patrimonio con el deporte. La segunda etapa, ¿qué les voy a decir? Además, están aquí los dos alcaldes. O sea, que no se me puede olvidar, no se me olvidaría de ninguna manera. Coca es una ciudad extraordinaria. Tiene un castillo memorable, de los castillos, yo creo, más bonitos del mundo. Más interesantes, más llenos de misterio, por muchas razones. Y tiene después el yacimiento de los cinco caños, tiene otros muchos atractivos. Y Segovia es una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Y ese título no se regala. Ese título cuesta mucho trabajo conseguirle. Y ese título no se consigue sin muchísimos merecimientos. No es un título que demos nosotros, sino es un título que hay que ganarlo fuera de nuestro ámbito. Que Segovia lo tiene todo. Que la vuelta ciclista acabe a los pies del acueducto, pues vuelva a lo mismo. Hace una maravilla de esta convocatoria. Porque, insisto, insisto, nosotros a UNAMOS es una consejería muy estructurada, muy cohesionada, y lo que tenemos, porque además nos parece que es lo mejor y que es lo correcto y que es lo lógico, es juntar los ejes. Y aquí estamos juntando el eje del deporte, también el eje del deporte popular, el eje del deporte familiar, con los valores patrimoniales y con los valores enogastronómicos. Ahora que creemos que esta es una vuelta estupenda, creemos que esta es una vuelta estupenda. Termino como empecé y es una maravilla que se acoja al nombre de Miguel de Libes. Muchísimas gracias y enhorabuena.